¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día ya nos vamos despidiendo ya de Lomquimay. Estoy esperando que den la pasada en el túnel Las Raíces. Pasadito mediodía así que pretendo estar en Calama el sábado. Primera parada a Curacautín para llevar combustible. Espera un poco el parabrisa. Miren el dato de pasar a comprar unos quesos en este lugar. Me había comprometido con unos colegas de trabajo a llevar un queso. Aquí está, no tenían de Merquén. Se le habían acabado pero cumplo con llevar con el queso porque tenemos organizado un asadito a lo que llegue. Aquí es bastante verde, hay mañinos, hay bosques con árboles nativos y en algunos sectores ya hay un poco de vino y eucaliptos por el tema de la madera. Estamos aprovechando de irme despacio. Voy como a 75 km por hora para aprovechar los últimos aromas, colores, árboles, antes de llegar a la carretera, a la ruta 5. La diferencia entre bosque nativo y eucaliptos. El eucaliptos lo plantan para negocio de la madera. Ya estoy en la carretera. El paisaje ha cambiado bastante dado que este sector es más de campo y de el rubro maderero. Por lo tanto se ve mucho menos bosque nativo. Se dan más campos con pasto para alimentar ganado. Y muchos paños con pinos o eucaliptos para el negocio de la madera. Ya el contraste es bastante notorio. Seguramente está hacia el interior la cosa mejora, tal como vieron con Lonkimai. Creo que les mostré cuando venía hacia Lonkimai el viaducto del Mayeco. Pero ahora se los muestro. Impresionante. Antes pasaba el tren por ahí. Ahí pasa el Mayeco. La historia que no me la hacía pero la voy a colocar en un link. Después de manejar casi 3 horas y media. Estoy haciendo una parada para hacerme un café en estos lugares de descanso que tienen que tener las concesionarias de las carreteras concesionadas. Vamos a colocar la redundancia para descansar. No hemos venido al lugar pero los campos que lo rodean son bastante lindos. Hay una pradera, hay pinos. Obviamente no es algo natural. Pero como les dije hace un rato estamos en zonas que se dedica al rubro maderero. Y como se me quedó el termo en Calama no puedo andar con café preparado. Pero aprovecho estas paradas para prepararme un cafecito. Después que la botella sea de Cachantum pero el agua la sacamos con mi hermano unas vertientes de donde estuvimos. Así que es mucho mejor que la que viene envasada. Estoy pasando a la altura ya del salto del Laja. Y la vegetación volvió a cambiar. Algunos árboles de la zona. Es más campo. Es lamentable que no se pueda ver los saltos del Laja con la ruta 5. Hay un desvío, no lo tomé. Paré cerca de Chillán a comprar unas longanizas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo se llama el local? Rontuquillón. Rontuquillón. Y aquí venden cecinas. Arrollados, longanizas, queso, vinos, licores de la zona. Ya. ¿Y dónde queda? Estamos en el kilómetro 439. Panamericana Sur, kilómetro 439. Kilómetro 439. Kilómetro 439, Panamericana Sur. Esto es cerca de Chillán. Sí, a 40 kilómetros. A 40 kilómetros de Chillán. Y yo compré de las cecinas, me recomendaron las Chillán. que son estas de acá y las otras que se llaman? Sí, la otra es de cecinas Victoria, que es de San Carlos. Cecinas Victoria. Característico de acá, el arrollado Guaso. ¿Merquí de arrollado Guaso? Sí. Que es ese de ahí. Sí, tenemos arrollado de la misma cecina Chillán y arrollado de los Andes. También tenemos el queso roble, que es un queso chanco mantecoso que es de acá de Los Tiros, también de la zona. Súper. ¿Y qué le recomendaría a las personas que pasan por acá, que pasen a comprar acá? Que pasen a nuestro local, van a tener una excelente atención. Nuestros productos son súper buenos, todos de calidad, de acá de la zona. Lo que es noticiería y vinos también. Vinos de Pepello, vinos allí. Súper. ¿Y estos vinos los hacen acá en la zona y usted los vende? Sí, de Millón y Portezuelo específicamente. Ya. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien. Efectivamente, en ese lugar fueron muy amables conmigo. Quería contar y agregar además que hay amplio estacionamiento, tienen baños, me dejaron fumar ahí afuera y estirar las piernas. Y me recomendaron las longanizas que les comenté. Y ahora que uno no pasa por las ciudades, es una buena opción. Lo otro que encuentro interesante de estos locales y de las escenas o cosas que son de ciertas zonas, es que uno está ayudando al emprendedor, está ayudando a pequeños comerciantes. Ahora sí, veo más campos en la ruta y no tanto negocio de madera. Acabo de pasar Linares, voy acercándome a Talca. Y estas son así, ya es más agrícola. Ya son casi las 9, estoy llegando al famoso río Clero. Pretendo pasar Santiago hoy antes de echar un tuto y seguir mañana en la mañana. Hola, buenos días, estoy en Nogales. Pero tengo que contarles algo. Ayer cuando paré en una de las bombas de benzina, se me olvidó cerrar el auto con alarma. Y me robaron, me di cuenta como 3 horas después cuando me quise poner algo para abrigarme. No está ni mi mochila. Bueno, perdí casi todo, incluyendo los videos del notebook. Así que no voy a poder subir todos los videos que tenía preparados. Me voy a tener que disculpar y dar un tiempo porque tengo que ahora empezar a armarme de nuevo. Cuando digo todas las cosas de pesca, bueno, casi todo. Casi todo lo que traje. Lo que más me duele son todos los videos que tenía guardados, que no alcance a subir. Y toda la historia del canal. Tengo los videos que subo a YouTube, los respaldo en un servidor de archivos que tengo. Pero todos los videos no editados los tenía en el disco duro porque son muchos gigas. Bueno, está nublado, anoche llovió. Me quedé en el motel en sueño acá. Y ahora vamos siguiendo rumbo hacia Calama. Hace ratito, ya como 10 minutos que pasé los filos. El paisaje es bastante más árido. Cerca de Los Vilos está este lugar que se llama Rústico. Justo al lado de la pronto comec de Los Vilos. Aproveché de pasar porque en la oficina estamos siendo un amigo secreto. Me avisaron hace unos días. Así que voy a aprovechar de llevar algo especial. A ver qué encontraba. Vamos a estar comprando para que por último sea una sorpresa la persona que le va a llegar. Si el amigo secreto es secreto. A ver que aquí es en Rústico. Además tienen cabañas y hacen paseos, cabalgatas. Unos bosques que hay en los cerros. Son unos cuantos kilómetros en vehículos. Y después hacen cabalgatas guiadas. No sé si les había mostrado, pero aquí ya el paisaje vuelve a cambiar. Los cerros casi no tienen árboles. Pequeños adultos solamente. Esto es de vuelta en el parque eólico que hay acá en el norte. Pasado Los Vilos. Este es el viaducto Amolanas. Un poco más bajo que el viaducto del Mavieco. Aquí en Amolanas a veces los vientos son bastante fuertes. Aprovechando el vuelito del viaducto Amolanas. Para mostrarles cómo ha cambiado el paisaje. El paisaje ya cada vez se ve más árido. Es increíble ver cómo la gente se adapta a todo. Un caserío. Acá entre medio de los cerros en una quebrada. Un poquito curioso. Paré un rato aquí en el descanso. Al lado de la entrada de las Termas de Socos. Esa copé que he llevado ahí a la entrada de las Termas de Socos varios años. Y ha ido creciendo con el tiempo. Ahora está bastante moderno. Para mostrarles a este descanso que el ochero que tiene. Si no me he fijado. Tengo unos lugares para ser asado. Si voy a aprovechar de ocupar los baños. Tomarme una Red Bull y fumarme un pucho. Y pasar un poco la angustia. No voy a haber perdido que me hayan robado todas las cosas. Bueno ya me voy a ir armando. Voy a hacer un plan para empezar. Un plan a 12 meses. Comprar una cosa un mes. Comprar otra cosa otro mes. Y así. Yo creo que lo más urgente va a ser. Un notebook para poder editar los videos. Pasé La Serena. Pasé La Cuesta. Se me fue el nombre. Entre La Serena me va a llenar. Estar el paisaje. Aquí en este sector. Hay varias mineras. Y dado que me robaron el saco de dormir. Llamé a un amigo. Con el que hicimos las Torres del Pine. En la carretera Austral. Que está trabajando y viviendo. En Caldera. Y me va a recibir hoy día en la noche. Y así seguir el viaje mañana. Y pegarme el último pique. Para no tener que manejar. De noche. Y no correr riesgo. Porque ya con el robo es suficiente. Es el roperador de Vallenar. Como ven bastante más árido. Ya estoy en ruta ya. Hacia Calama. Salí de Caldera. Ahí llegué tan cansado. Que se me olvidó presentarles a Mario Vintanilla. Me recibe su casa. Le agradezco. Ahora voy. A pasar a Taltal. Tienen que quedar como. 2 horas y media. Para llegar a Taltal. Ahí he hecho benzina. Me voy por la costa. Después. Subo de nuevo a la carretera. A la ruta 5. Y. Llego a la negra. He hecho benzina en la negra. Y de ahí me voy directo a Calama. Les paso el dato nomás. De irse por Taltal. Porque. Es más bonito. Uno. Dos. No hay tanto camión. Tres. Uno. Se ahorra pasar por. Agua Verde. Y en Agua Verde. Siempre escarabineros. Sacando parte. Hay un lechero. De disminución de velocidad. Muy maldito. Y mucha gente no se alcanza. A disminuir la velocidad. Y te pasan el parte. Entonces. Por Taltal. Se ahorran eso. Se ahorran el tráfico. De camiones. Tienen una vista mucho más bonita. Paseo que pueden disfrutar más. Dicen que es más corto. No lo sé. Pero. No agrega muchas. Minutos. Ni horas. Al viaje. Acabo de pasar Chenegral. No queda vegetación. Solo cerros. Y arena. Yo voy a la recta final. Hacia Calama. 12 de la negra. Hace un rato. Les quería mostrar el paisaje. Ya se está terminando el viaje. Y quiero empezar a planificar. Cómo recuperar todas las cosas. Que me robaron. Que con mi hermano. Hicimos varios videos. De instructivos. De pesca. Y lamentablemente. Se perdieron. Todas las introducciones. Las perdí. Etcétera. Pero tienen que hacer. Alto trabajo. Para cerrar el video. Log número 7. Mostrarles por donde me abrieron. Al parecer por aquí. Y por aquí. Metieron un fierro. Incluso. Me rompieron la goma. La pegué con. La gotita. Quedó bien. Pero acá también la rompieron. Traté de pegarla con la gotita. Y no tomó. Puedo volver a intentarlo. Porque. Como es muy flexible. Pero hay sectores en que tomó bien. Pero bueno. Por ahí metieron un fierro. Abrieron. Me sacaron. Casi todo. Es lamentable. Pero por lo menos ya tengo un computador. Para poder subir y editar este video. Y voy a hacer otro video de Log. Donde voy a dar detalles. Además. Active la monetización en YouTube. Para tratar de ganar algo de dinero. Para que el golpe no sea tan fuerte. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad.